Campo Adentro, veréis, es una plataforma de colaboración sobre arte y relación entre el campo y la ciudad. Se ha fundado en 2009 y la ha creado Fernando García Dori, que es nuestro speaker y experto, que va a hablar ahora. Es un artista, es sociólogo rural, es agroecólogo, hay un montón de neologismos y de mezclas en tus profesiones, Fernando. Es un artista que trabaja en todo el mundo, ha estado en la documenta dos veces y además impulsa una cosa que se llama la Alianza Mundial de Pastores y Nómadas en el marco de la ONU. Tu charla se llama Campo Adentro, entonces llévanos al campo, tienes cinco minutos. Fernando está congelado, no tenemos nada de suerte con este bloque de la tecnología. ¿Estás con nosotros, Fernando, o estás congelado? Un perdido y un congelado. No nos está yendo bien con este bloque. Fernando, ahora sí. Bueno, nada, espero que podáis, ya que estoy compartiendo. Lo vemos, lo vemos. Empieza cuando tú quieras. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, aparte de este proceso tan ilusionante y con todas las cosas que se han dicho. Yo voy a intentar hablar un poco más en concreto de lo que aportamos un poco a este análisis de debate desde Campo Adentro, que como veis ahí, es ese triple enfoque de tratar arte y cultura, construcción cultural, territorio y cambio social, ¿no? Desde el enfoque de la agroecología. Esto es muy importante para nosotros, ¿no? Es decir, tenemos que pensar en un nuevo género del paisaje, desde la cultura. Es un marco extendido. ¿No es ya la presentación, intervención del autor? Espero que no haya congelado. Sigue. Estás con nosotros. Sigue. Creo que sigues. Bueno. No es la intervención de autor, no es la idea de que el campo es esa especie de postal, quieta, en la que el artista viene con su idea genial y la planta, ¿no? Es más bien entender esos procesos de metabolismo. Entonces, la idea de cogeneración. La cogeneración nos lleva a comprender la cultura campesina como elemento fundamental que ha articulado sistemas de metabolismo agroecológico y luego la participación ciudadana. Esto nos va a dar formas de gobernanza y gestión que, en realidad, es lo que es clave, ¿no? Lo que es clave y que trabajamos en los espacios en los que estamos, que son picos de Europa. No sé si me oís. Picos de Europa, la Sierra de Camontana, en Mallorca. Sí, te oímos y si no, yo te aviso. Sigue. Vale. Y en el espacio que tenemos en Madrid. Entonces, en estos espacios que trabajamos, en lo rural y en lo urbano, esa idea también de trabajo translocal, pensamos que el paisaje que ha generado la cultura campesina es bello, que es útil y porque es común, ¿no? Entender también de la multifuncionalidad. Estamos hablando de paisajes que son no solo bosques, esa idea del bosque también que está aquí en cuestión, sobre todo en el espacio mediterráneo, sino de espacios que son agrosilopastoriles, que tienen esa triple función, como vemos, por ejemplo, en la magnífica ecosistema de Dehesa, ¿no? Voy a intentar pasar a la siguiente página. Bueno, Campo Adentro es una paninstitución. Hemos trabajado de 22 pueblos desde 2010. Producimos libros, producimos quesos, dinamizamos un movimiento de nómadas. Esa idea de crear una estructura que se autosostiene y que genera también una economía. Esto es muy importante y tiene que ver quizás con este bloque. Acciones que hemos llevado a cabo, bueno, pues parten un poco de nuevas visiones para salvar esa brecha campo y ciudad. Recuerdo en 2006, recorriendo la periferia de Madrid y ahora mismo esas ruinas de edificios a medio construir se asemejan a las ruinas de la España vaciada, ¿no? Aquí se los campos de densidad y tenemos que pensar sistemas que realmente acerquen a la realidad del campo, no a una representación del mismo, ¿no? Salvar esa brecha. Algunos ejemplos de cómo hemos ido trabajando esto y voy a tener también las ideas clave con estos dos proyectos. En el 99, bajo el asfalto está la huerta, supone no solamente una primera cooperativa de producción, distribución, consumo, funcional, con 100 familias, sino una escuela de ciudadanía, de aprender la economía. Por otro lado, en 2014 empezó a trabajar con la idea de un nuevo jardín de Dalias, un espacio de acercamiento al campo, un proceso que llega hasta 2018, siendo un poco precursor de la idea de renaturalizar la ciudad. Luego, trabajos que hemos hecho, por ejemplo, como en San Francisco, con el que no puede ser un activismo ambientalista de ordenador y de teclado, sino también de reclamar el espacio, cultivar huertas. Esto fue con Future Farmers. También La Colonia, un proyecto de dos años en la Universidad Complutense, superar ese cotidiano de ir a la universidad a estudiar y ya está, y crear espacios de unión con el otro personal universitario, cultivando en la ciudad universitaria. Con Cambridge, con el desarrollo urbanístico de la ciudad de Cambridge, pues hablando también de la idea de cómo crear una nueva forma de comportamiento social, o social behavior, trabajando también en Estocolmo. Y esta característica de la simbiosis con el vecindario en Guanyu, en la que queríamos rescatar, como veis aquí, el último rozal en la ciudad de Guanyu. Un minuto. La línea peligra. No se oye del todo bien, conviene quizá que vayas a tus recomendaciones finales. Vale. Bueno, yo creo que sin destacarle también de crear espacios que sean duracionales, una educación del inglés, que duren, ¿no? Este centro de acercamiento a lo rural que llevamos a cabo en Madrid es un proyecto que tenemos por diez años por delante. Y luego también para nosotros trabajar los biocorredores, ¿no? Empezamos a pastorear la Casa de Campo el año pasado con un convenio con el ayuntamiento, con Apisquillos, y ese rebaño que está en la ciudad, en la Casa de Campo, pues es también parte de la iniciativa de Escuela de Papis, crear las bases de la formación, también crear aliados. En arriba veis las diferentes vías pecuarias de Madrid, biocorredores que hay que recuperar. Hemos ido caminando desde la Sierra Norte de Madrid hasta la ciudad de Madrid, y aquí veis en estas imágenes lo difícil que es realmente atravesar la periferia. Se ha vuelto un espacio hostil a la vida, ¿no? Tenemos un auténtico cinturón de, digamos, de estéril y tenemos que volverlo a la vida. Y los animales son fundamentales en un ecosistema que necesita aporte de materia fértil, aporte también de semillas. Bueno, hemos construido esa estructura, un espacio móvil de acogido, y en esta fase estamos con una especie de concurso con universidades de toda Europa, ¿sí? Con universidades de toda Europa para la Casa de Campo, para pensar ese hábitat. O sea, es bastante único que hayamos conseguido que se construya en la Casa de Campo, que es vivienda internacional, pero eso es porque hablamos de estructuras móviles y estructuras que tienen una participación y que esperamos que sigan en el futuro, pues trayendo otro elemento importante, que es también la transformación del alimento. Y, bueno, no conseguimos ver aquí la última dióxica, pero... Fernando, muchísimas gracias. No importa si no has terminado, todas estas ideas van en todo caso, confluyen a estos talleres a los que Campo Adentro va a participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!